Entonces, ya no, ya no es así, ya ahora la vida pública cada vez más pública, no hay censura a nadie y si ustedes notan de que alguien quiere limitar la libertad de expresión, de manifestación, la libertad de prensa, a denunciarlo. Nunca más casos de censura en los medios. La única cosa que siempre hemos planteado, que no se debe de considerar como una afrenta, es que podemos ejercer nosotros el derecho de réplica. Porque a veces dicen, hace poco un escritor, que por respeto no voy a mencionar su nombre, habló de que cuestionamos nosotros o atacamos a nuestros opositores. No son ataques, son cuestionamientos, es responder a quienes calumnian, quienes no dicen la verdad. Tenemos ese derecho, pero eso es parte de la democracia, no es censura, no, libremente. Igual, nunca vamos a pedirle, porque nunca lo hemos hecho, a un dueño de un medio. A ver, me castigas a este columnista. Porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero. Yo creo que el dios de los conservadores es el dinero. Y además de ser reaccionarios, son corruptos. Entonces ocupan los cargos para enriquecerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!